Ya resumí la primera temporada, ya resumí la segunda e incluso resumí el episodio especial de este anime. Todo eso pueden ir a verlo en la lista de reproducción que van a encontrar en la tarjetita de acá arriba. Se los menciono porque deberían ponerse al día antes de ver esta temporada porque es una... ¡Mua! ¡Joyita! Pero si ya se los vieron, póngase cómodo, suscríbanse y disfruten de Doctor Stone New World. O la temporada 3. Resumen en 10 minutos. Más o menos. Después de lo que vimos en el episodio especial donde hicieron el globo para poder ir por los cielos y mientras construían el barco, Senku y compañía estarían terminando los preparativos para antes de zarpar, todo con una ambientación de Minecraft porque este anime es definitivamente Minecraft. Primero usaron el globo para desde los cielos reconocer el terreno, dibujaron mapa del nuevo mundo, encontraron un bosque de árboles ugi, encontraron un rebaño de cabras con las cuales conseguirían leche y carne, encontraron trigo con el cual después de varios días de duro trabajo crearon su propia plantación de trigo de la cual estaría a cargo Taiju y con el trigo prepararían pan. Bueno, digamos que al menos lo intentaron porque se les quemó y como ninguno sabe cocinar pan, Ryusui no pensó en otra opción más que en despetrificar a una persona en concreto, su mano derecha y asistente principal de su familia. Pero ¿cómo lo harían? Te preguntarás. Si se supone que la cueva donde conseguían el jugo de murciélago explotó. Pues resulta que la periodista, Minami, debajo de su cuerno se guardó un frasquito por si llegaba a necesitarlo en alguna ocasión de cuando trabajaba para su casa. Y a cambio del frasco con el fluido antipetrificación, Senku debía crearle algo a cambio. Un espejo. Bueno no, o sea sí pero no. Sino que creó el espejo para con eso crear un modelo de una cámara antigua. Porque una periodista sin cámara es lo mismo que Superman sin poderes. O sea, nada. ¿Que por qué uso de ejemplo a Superman? Pues porque él también era periodista. Y de esa forma, Senku creó la cámara de fotos y la primer foto que tomaron en la edad de piedra era una foto de Senku por ser el que conseguiría traer el mundo tecnológico nuevamente posando como el científico más famoso del mundo, Albert Einstein. Y con dicha cámara también tomaron fotos desde las alturas para reconocer más fácil el terreno mientras buscaban el petróleo. Mientras que al mismo tiempo, con el fluido antipetrificación, despertaron como dije a la mano derecha de Ryuzui de género desconocido, Franzois. Quien enseguida entendió la situación y como le pidieron que cocine un pan duradero para un largo viaje, esta aprovechó la leche de cabra para hacer manteca, recolectaron frutos y con varios ingredientes más, hicieron el pan dulce. Pero no se quedaron solo con eso. Senku Ryuzui quería ya crear un restaurante gourmet. Así que se lo pidió a Franzois y esta ya estaba planeando un platillo con carne de jabalís y trufas. Así que fueron a buscar jabalís y con uno que llamaron Sagara con la que se encariñó la cabeza de sandía, gracias a su olfato encontraron las trufas negras y gracias a él también encontraron lo que tanto buscaban por el cielo, el petróleo. Y con esto ya estaban prácticamente listos para irse al mar, por lo que Senku hizo una lancha usando el petróleo como combustible y crearon también una torre de radio para poder hablar con ondas de radio desde el mar, cosa que sí, funcionó. Pero la antena, después de que la torre que Senku hizo enviara sus ondas, recibió otra señal de un lugar desconocido que enviaba un mensaje en código Morse. Un mensaje que decía repetidas veces... Wai. O sea, ¿por qué en inglés? A lo que Senku pensó que podría ser el causante de la petrificación y como lo único que decía era Wai, lo apodaron como Wai-Man y a partir de ahora el objetivo de Senku y el reino científico sería encontrarlo. Para eso crearon una pantalla para luego hacer un radar con el cual consiguieron irse en medio del mar para pescar más fácil. Kram lo usó para poder ir a una cueva y encontrar una mina de hierro y para poder mover todos los materiales de un lugar a otro con facilidad. Crearon asfalto para manejar más cómodos el auto y vigas para poder moverse por lámina de hierro. Y sí, poco a poco dejaba de ser una edad de piedra. Pero había un pequeño problemita. Bueno, uno grande en realidad. El barco. Parecían tener problemas para construirlo, cosa que hizo que incluso el mismo Senku pensara en construir uno más pequeño para que viaje mucho menos gente. Pero Ryusui dijo, las bolas. Voy a crear una maqueta a escala de un barco y vos le vas a dar danonino hasta que sea gigante. Y así Ryusui hizo la maqueta, Senku fue sacando las medidas a escala mayores para después de un año entero de puro y arduo trabajo. Sí, un año. Donde hicieron un montón de actividades como esquiar, hicieron chocolate, bikinis para el episodio de playa hasta que tuvieron el barco terminado. El barco científico, Perseo. A todo esto la periodista no dejaba de sacar fotos de todos los avances y obvio quiso sacar una de todos juntos ahora que el barco está terminado. Porque sabía que a partir de ese momento se iban a tener que despedir de unas cuantas personas porque partirán en el barco y bueno. Quería recuerdos de todos. Y ya sacada la foto, Ryusui empezó a nombrar a todos los que quería en su tripulación. De entre los cuales, los más importantes, aparte de Senku, obvio, fueron Franzois, Yusuriha, Taishu, Gen, Kohaku, Kinro, Ginro, el viejo enano, Magma y su amigo enano, Ukyo, también fue decolado la cabeza de sandía, Suika, y creo que me estoy olvidando de uno... Meh. Si me lo olvido entonces no es importante realmente. Aparte de ellos, se llevaron encarcelados a Heo y Homura por si intentaban hacer algo mientras los más fuertes no estaban. Y partieron, pero sin Ginro, quien tenía tanto miedo de ir hasta el otro lado del mundo que prefirió quedarse. Aunque cuando vio que el barco ya estaba bastante lejos, se tiró el agua y empezó a nadar hacia él gritando que lo esperen. Pero no porque realmente se haya arrepentido, sino que quería sorprender a las minas que se quedaron para luego volver diciendo que lo intentó pero no lo alcanzó para posteriormente repoblar todo Japón. Cosa que no le salió como esperaba, porque Taishu fue nadando hasta él, lo subió al barco y ya no tiene vuelta atrás. Y la primer parada que harían será en donde cayeron los astronautas junto al padre de Senku. Donde Senku escuchó por las historias que le contó Ruri, que en esa isla los astronautas dejaron un tesoro guardado en su nave. Un tesoro que contenía muchísimos minerales, entre los cuales, entre ellos, estaba el platino. Mineral el cual Senku planeaba usar para crear más jugo antipetrificación. Pero de la nada llega uno de los del equipo de fuerza, quien escuchó toda la conversación a decir que él se llama Soyuz. Y que tampoco pertenece a la aldea de Kohaku y los demás, sino que éste llegó un día siendo un bebé atravesando el mar a dicha aldea y una señora lo adoptó y lo crió. Pero que sabe que él viene de la isla a la que se están dirigiendo actualmente por recuerdos borrosos que tiene y, bueno, quiere volver para conocer el lugar de donde viene. Y Senku, de esa forma, sacó varias cosas. Primero, que los de la isla son tremendos hijos de puta porque cómo van a dejar flotando un bebé solo en el mar. Y segundo, que en la isla hay gente y son los descendientes de los que cayeron junto a su padre, o sea, los astronautas, quienes se dividieron para que un grupo vaya al mar como están haciendo ellos ahora, mientras que otro grupo se quedaba en la isla. Lo que significa que no van a tenerla muy fácil al momento de buscar el tesoro, por lo que primero investigarían lo de la isla aprovechando una tormenta para camuflarse. Pero ni bien llegaron, una vez terminó la tormenta, Senku junto a Kohaku, Gen y el pelado se fueron a investigar la isla mientras el resto quedaban en el barco. Pero lo que no esperaban era que en esa isla había alguien capaz de petrificar a las personas, quien petrificó a todos los del barco, a excepción de la niña cabeza de sandía porque Ryushui la mandó a volar de una patada, y a Ginro, quien estaba en el agua y por eso se salvó. Y ahora sí se puso bueno, carajo, porque Senku y los demás, al enterarse de lo que pasó en el barco, empezaron a investigar los alrededores. Encontraron unas almejas a las que le sacaron las huellas, con esas huellas Senku supo que eran de una mujer joven y encontraron cabellos. Y con ese cabello descubrió por qué zona de la isla vivía, eh, sí. Esto se volvió CSI Stone, hasta que con la vista de Kohaku la encontraron. Una mina con rasta, quien es la más linda de toda la isla, y por eso todos los tipos siempre se le declaran, aunque esta siempre los rechaza, Amarillis. La cual es súper manipuladora, porque ni bien vio al prota, se le lanzó encima intentando engatusarlo, pero a Senku no le interesa el romance, así que no funcionó. Y al parecer, por ser la más linda, será obligada a casarse con el cabecilla de la isla, el cual es el causante de la petrificación, y quien de hecho, a quien esté en contra suya, los petrifica. Y esta mina, aprovechando que es la más linda, planeaba acercarse con la excusa de casarse con el cabecilla para detener dichas amenazas, porque nadie puede vivir tranquilo en esa isla. Y por eso mismo, todos intentan rebelarse. Hasta que Senku llegó y con gas lacrimógeno detuvo el revuelo. Y la de rasta, a salvar lo que el prota puede hacer, decidió leerse con ellos para detener al cabecilla, y le contó su historia. Resulta que cuando era chica, junto a unos amigos, estaban intentando escapar de la isla. Porque el cabecilla tiene control sobre la petrificación, y todos le tienen miedo. Y debido a que intentaron escapar, el cabecilla mandó a estos dos, Mos y Kirisame. Los dos más fuertes, mano derecha del cabecilla, con cejas raras... El tema es que estos lanzaron un artefacto atado a una cuerda, el cual al detonar, petrifica a las personas. Y sí, petrificó a todos los amigos de Amarillis, menos a ella, porque no la alcanzó. Y desde entonces decidió cuidar su imagen para ser la más hermosa, ya que cada año el cabecilla se lleva de la aldea a mujeres mayores de edad para casarse con él a la fuerza. Y ésta esperaba que así, siendo la más hermosa, pudiera acercarse lo suficiente para poder robar el aparato que petrifica a las personas, porque no lo ve como simple magia, sino que más bien lo ve como un arma. A lo que Senku dijo, rango a distancia, lo puede controlar una persona, y lo ven como un arma, está hecho por un científico. Y aprovechando toda la situación, sabiendo que pronto llegaría a cabecilla para llevarse a una mujer para casarse, no pensaron mejor idea que vestir a Kohaku para conseguirlo. Pero lamentablemente para eso necesitan del laboratorio, el cual estaba en el barco, el cual estaba siendo investigado por los hombres del cabecilla, liderados por este viejo de dos metros de acá, el canciller Ibara. Al cual ni le importó romper las estatuas, cosa que a Kohaku molestó, y fue descubierta por Kirisame. Y Kohaku podrá ser rubia, pero no estúpida, porque gritó que lo que ella quiere es el laboratorio, cosa que nadie de esa isla conocen. A lo que Gen y Senku aprovecharon para hacer pasar a Senku por alguien llamado laboratorio, quien sería el novio de Kohaku, para incomodar a Kirisame y así poder sacársela de encima. Pero consiguieron otra cosa aparte de liberarse de ella. Y es que Inro y la cabeza de sandía escucharon el mensaje, y desde el barco intentarán llevar el laboratorio con Senku. Mientras la cabeza de sandía distraía a los guardias, Inro consiguió llevar el laboratorio a la superficie, y como es todo terreno, lo llevaron por mar hasta el bosque. Donde los guardias, al nunca haber visto un auto, pensaron que era una bestia gigante, así que Senku aprovechó para engañarlos, creando lora excremento con el laboratorio para poder escapar, y sí, consiguieron alejarse hasta una cueva a la que solo se entra por el mar, donde empezaría la operación Volver Femenina Kohaku. Con el laboratorio, Senku creó shampoo, crema para el pelo, maquillaje, y al inicio estaba re complicado porque Kohaku es tremenda pelo de alambre sin mencionar que tampoco se sabe maquillar. Bueno, ya lo vieron. Pero con ayuda a Marilis, quedó hecha una modelo de pieza a cabeza, y no solo ella, sino que también intentó travestir a Senku, que la voz no le favorece en nada. Después intentó travestir al pelado, que digamos que tampoco va a servir, y luego estaría Gin, que tampoco se ve mal, ¿no? Pero como que es muy alto, por lo que tampoco sirve, y por último quedaba Ginro, el cual al ser enano y con voz aguda quedó perfecto para ser trapo, y el día de la selección de mujeres eligieron a Kohaku, que uff, bien, ¿no? Bien. Aunque Moza al parecer también se interesó en ella, porque se dio cuenta de que era una mujer fuerte. Luego eligieron a Marilis, como era de esperarse, y también a Ginro, quien intentó actuar lo menos femenino posible, pero este viejo al parecer tira para cualquier lado, así que la aceptó igual. Y de esa forma se la llevaron, donde actuarían como espías para Senku, el cual creó un pendiente que funciona como intercomunicador para poder darle indicaciones a Kohaku a la distancia, porque el objetivo ahora es conseguir el artefacto petrificador, el cual, según Senku, lo robarían mientras está en el aire antes de que se active con un dron, o sea que van a crear un dron. Pero para eso necesitarían perfeccionar un motor, porque el que hicieron se mueve de un lado para el otro y es difícil de controlar. Aunque tampoco vino mal, porque crearon unas mini ratas para llevarse y traer cosas con Kohaku, y como los de la aldea no saben nada del reino científico, pues las ratas pasan desapercibidas porque nunca vieron una rata con ruedas. Habrán dicho, bueno, será una nueva especie, ¿no? El tema es que fueron pasando los días y Kohaku, Ginro y Marilis estaban siendo entrenadas para ser unas doncellas hechas y derechas, donde entre medio Kohaku encontró el supuesto cofre del tesoro, el cual estaba dentro de una bola de cemento gigante para que no se deteriore lo que tiene dentro. A lo que Senku, como no pueden romper el cemento sin llamar la atención, creó una bomba silenciosa. Le mandó Kohaku ácido sulfúrico para mezclarlo con anidro, el cual al mezclarse en un espacio pequeño, empieza a expanderse hasta que ¡BOOM! Bueno, la verdad, ruido no hace, así que solo rompe la roca. Por lo que a la noche, Kohaku pudo encontrar el tesoro, pero parecía ser arena. Pero no era cualquier arena, sino que una vez se la envió con las mini ratas a Senku, este se enteró de que eran pepitas de oro con pequeños fragmentos de platino, porque resulta que su padre, quien en realidad resultó no ser su padre porque recién ahora nos revelan de que no comparten sangre, sino que tal parece que Senku es hijo de unos amigos de Byakuya, de su supuesto padre. Y el tema es que él lo crió, así que son padre e hijo igual. No importa no tener sangre, lo que importa es cómo ves a la otra persona. Y si Senku lo ve como su padre, entonces es su padre, carajo. El caso es que Byakuya estuvo hasta el día de su muerte recolectando en el río las pepitas de oro y platino con la esperanza de que Senku tenga los recursos suficientes para poder traer al mundo de piedra todo lo que se perdió con los años. Cosa que sí, funcionó, porque con el platino Senku armó un aparato con el cual consiguió crear el ácido nítrico con el cual podrán despetrificar a las personas sin problema. Pero... Por otro lado, los de la aldea encontraron el tesoro y relacionaron por el vidrio que podía estar relacionado con la gente que llegó del barco, así que se dieron cuenta de que hay intrusos. Pero lastimosamente, para ver qué ocurre después de esto, habrá que esperar a la segunda parte de esta temporada, porque sí, esta temporada se dividió en dos. Y la segunda parte saldrá el 10 de octubre, así que ya saben lo que tienen que hacer si quieren que la resuma el día que salga, ¿no? Sí, 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 sí. Suscribite y bañense. Chao. ¿Qué tipo fachero que soy hoy? Hoy me veo muy guapo, la verdad.